No quiero que te vayas, la noche está muy fría Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día Mi almohada está impaciente de acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada Mañana muy temprano platicarás conmigo Y si estás decidida a abandonar el nido Entonces será en vano tratar de detenerte Regálame esta noche, retrasame la muerte Mañana muy temprano platicarás conmigo Y si estás decidida a abandonar mi nido